Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Buenas tardes amigos, bienvenidos a tercer avance informativo de Todo Deportes para el jueves 18 de febrero de 2016. Estas son las noticias más relevantes a las 17.30 horas. En el fútbol nacional, Carlos Ruiz aseguró que el cheque de 40.000 quetzales que recibió por parte de la FEFUT fue por logros deportivos en su participación con la bicolor y negó que tenga pensado renunciar al combinado nacional, ya que para él la selección está sobre todo. Además aseguró que él acudía a las convocatorias con la motivación de representar a su país. En el campamento de comunicaciones, el portero guatemalteco Luis Pedro Molina se convirtió en el nuevo refuerzo de los albos para lo que resta del torneo clausura 2016. Molina ya había militado con los cremas y regresa a la Liga Mayor, cuyo último equipo había sido Deportivo Petapa. Actualmente el guardameta jugaba con Bárcena de la Primera División. Después de la lesión de Juan José Paredes, la portería crema ha sido defendida por los juveniles Freddy Pérez y Maynor Padilla. En Europa, el Villarreal ganó 1-0 en casa al Nápoles, con un tanto de tiro libre de Denis Suárez, al minuto 82, partido correspondiente a la ida de los 16 avos de final de la Europa League. En otros resultados, resalta la derrota del Manchester United 2-1 contra el Midland de Dinamarca. Además, el Borussia Dortmund venció 2-0 al Porto, el Valencia goleó 6-0 el Rapid de Viena y el vigente campeón, el Sevilla, superó 3-0 al molde. Y la selección española jugará cinco partidos amistosos antes de viajar a Francia para defender el título continental. Los rivales son el 24 de marzo contra Italia en el Estadio Friuli de Udine y tres días más tarde se enfrentará a Romania en el Estadio Nacional de Bucarest. Bosnia el 29 de mayo en el AFG Arena de la localidad suiza de Sangal y a Corea del Norte en el Red Bull Arena de la ciudad austriaca de Salzburgo, el 1 de junio. Falta por confirmar un último rival al que se enfrentaría el 7 de junio en España. Más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl.